La oración que Connie Méndez usaba todas las mañanas. Connie Méndez siempre utilizó esta oración al iniciar el día y obtuvo éxito. Bienvenidos a tus decretos. En este video, destacaremos la oración matutina que Connie Méndez acostumbraba a recitar y que atribuyó a su éxito. Primero, quisiera compartir con ustedes el modelo del decreto que ella misma creó, el cual ha sido fuente de éxito para quienes lo han practicado. Mi deseo es Recitas aquí tu deseo, en sintonía con todo el universo y alineado con la divina voluntad, con gracia y de forma perfecta. Gracias Padre, porque ya me has escuchado. Este hermoso decreto proporciona un sentimiento de libertad y plenitud, estableciendo un enlace armonioso con el universo y la divinidad. Se agradece en tiempo presente, asegurando así la materialización de nuestros deseos positivos. Ahora, pasemos a la esencia de este video, la oración matutina que Connie Méndez practicó durante años al despertar y que consideraba como el secreto de su éxito en su carrera y en todos los aspectos de su vida. Escucha atentamente, porque es una oración hermosa y potente. Dios mío, gracias por el regalo de un nuevo día lleno de tu fortaleza y amor. Dios mío, gracias por bendecir este día. Que todo lo que haga esté libre de prisas y preocupaciones. Dios mío, te ruego que protejas mi mente de pensamientos que generen temor, tentación y conflicto. Gracias, Señor, por proteger mi corazón de pensamientos inútiles de ansiedad, estrés o negatividad. Señor, te pido que me ayudes a mantener actitudes y acciones positivas que reflejen la paz que me brindas, porque confío en Ti. Agradezco este nuevo día y todas Tus bendiciones. Amén. Espero que, como Connie Méndez, también hagas uso de esta oración cada mañana. Si disfrutaste este video, te invito a suscribirte para ver los próximos videos de nuestro canal.